El Congreso Nacional siempre tiene alguna actividad y en este día nos hemos acercado a la diputada Ligia Ramos para consultarle qué se maneja en la agenda que se dará a conocer en las próximas horas. Y esto es lo que nos respondía. Ahorita se introdujo un decreto de un préstamo de 20 millones de dólares para lo que es la emergencia que está pasando ahí en el Valle de Sula. Se pidió un receso y se está dictaminando y vamos a ver ahorita que se ponga en el pleno. Nosotros en el PSH siempre nos centramos en el tipo de préstamo, en el porcentaje de interés, en el tiempo y cómo se debe ocupar si se va a hacer con transparencia. Los puntos de agenda, bueno, hay varios decretos, está lo de la amnistía tributaria municipal, también hay un decreto de una autorización para hacer un préstamo de la alcaldía de aquí de Tegucigalpa, lo del préstamo de los fondos para el Valle de Sula, también está el decreto de la ley de los debates presidenciales. Más o menos eso hay algunos otros que van a entrar en primero y segundo debate, pero nada más que sea sustancia. El decreto de amnistía fue aprobado, fue de los primeros decretos que se aprobó en este Congreso Nacional y lo que hizo la Corte, pues, me parece a mí que fue que dijo que no era inconstitucional ese decreto. Acuérdense que las amnistías solo se pueden ser otorgadas aquí en el Congreso Nacional, los inductos en presidencial y solo aclararles, pues, de que cuando se hizo el decreto de amnistía no se hizo precisamente para dar impunidad, ¿verdad? Ni que salieran personas que estaban con actos de corrupción, sino que era especialmente ir solo enfocado a los perseguidos políticos. El que hayan salido algunas personas que se tiene duda de que son personas corruptas, pues eso es responsabilidad de los jueces que aplicaron. Ellos tienen la discrecionalidad de ver a quién se le aplica y quién no la amnistía. Mire, a mí me parece que la CISI no va a venir, pero no es precisamente por esto, ¿verdad? Sino que la CISI no va a venir porque desde que no hay voluntad política, las negociaciones no son transparentes, no sabemos lo que tenemos que hacer en el Congreso Nacional, pero lo más importante es que ahorita, hace poco, se denunció el tratado de extradición, ¿verdad? Y entonces eso es un golpe para lo que es la lucha de corrupción y en contra del narcotráfico también. Con la Cámara de Edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.